Y hablando de vestidos, esta es la semana más importante para los diseñadores y firmas de ropa más reconocidos. Hablamos de Los Ángeles Fashion Week y bueno, uno de los nuestros, el diseñador Wilfredo Gerardo, Bochy y Art Hearts Fashion se unen además este año en una buena causa. Wilfredo Gerardo participará este viernes a las 9 de la noche en el Majestic Downtown en Los Ángeles y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre su aportación para las víctimas de la guerra en Ucrania con su desfile. Los unimos todos como diseñadores y también como la plataforma con Eric Rosete, que es el presidente de la plataforma y decidimos hacer todos los proceeds para Ucrania para ayudar a nuestros hermanos que están ahorita en guerra y es muy importante dar todas esas donaciones, tanto las ventas de boletos de tíquetes, estamos haciendo una rifa y todo ese dinero que estamos recorriendo se va a donar a Ucrania porque es muy importante poder ayudar a la gente. Muy bello, suerte el viernes Wilfredo.